Saludos, saludos seguidores de Inmobiliaria56.com Este es Albert Minaya para servirle de Inmobiliaria56.com Y ahora vamos a mostrarle de manera rápida un magnífico apartamento con el 3D Bueno, bonito, barato, aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís En venta, con financiamiento disponible, veamos Magnífico apartamento aquí en San Francisco de Macorís Tenemos aquí el área de balcón con una vista hacia todo el proyecto Tenemos aquí entrando la sala Y tenemos el área de comedor junto a un desayunador Intercom Y una amplia o una modesta cocina Aquí tenemos el área de lavado, escalera de emergencia hacia allá Un aviso de la cocina nuevamente Y tenemos tres habitaciones y dos baños Aquí tenemos el closet para ropa blanca Con instalación, preinstalación de calentador Tenemos baños modernos en pileta en cristal Y tenemos por aquí una habitación con corredera en cristal Un apartamento totalmente nuevo Por aquí tenemos otra habitación Con preinstalación de aire también El closet en cristal Y por aquí tenemos la habitación con corredera en cristal Y por aquí tenemos la habitación con corredera en cristal Con su baño Es pileta en cristal Aquí este apartamento Bueno, bonito y barato En la urbanización Golden Village San Francisco de Madrid Música Música Música